Yo me fui a hacer un trámite, fui a la BTV con un vehículo y debo haber salido de acá tres menos cuarto a la tarde. Y cuando estaba allá, que ya me habían revisado el vehículo, estaba esperando que me den el resultado, me llama el celular del vecino de enfrente y dice ¿Te olvidaste la ventana de la calle abierta? La del comedor. No, le digo imposible, porque además hoy no la abrí la ventana esa. Está cerrada con una planchuela gruesa de hierro y unas mariposas en unos bulones que están en la persiana de madera. Digo, ¿por qué no te vas a fijar? Entonces cruzó la calle, se fijó, dice no, la planchuela está arriba de la mesa del comedor y están todas las puertas abiertas de la cena, del modular y qué sé yo. Bueno, justo me atendieron ahí en la verificación técnica y me vine para acá. Cuando vengo para acá, encuentro una luz prendida de ahí afuera, que yo entro siempre por el garage. Cuando abro la puerta, está toda la luz prendida, la puertita donde están las termomagnéticas también abiertas. Digo, bueno. Y cuando ingreso para este lado, porque tengo un armario ahí que me impide la visión, una estantería, todo tirado, ahora lo van a ver, lo que hicieron ahí. Y ahí me agarró la locura. Pero bueno, como era la tercera vez... Y digamos que de las tres menos cuarto hasta que vine, no sé ni qué hora es ahora, porque... ¿Pero una hora más? ¿Qué hora es? No, más. Un poco más. ¿Qué fue lo que se llevaron? Lo que vi a primera vista que no está, es un reloj muy importante de buceo, que tiene certificación para profundidad, que ya me habían robado uno la vez pasada, fue lo primero que fui a mirar. Y después faltan dos bolsos grandes del placar de arriba, que calculo que ahí adentro me han llevado algo. Pero no quise tocar nada y no quise hacer ningún recuento hasta que no viniera la gente de rastro. ¿Dinero le llevaron porque le revolvieron todo o buscaban plata? Claro, no, pero yo no tengo dinero acá. Así que si buscaban dinero, le erraron. ¿Cómo describe esta situación? La situación la describo como yo suponía que tenía que ir pasando, porque el país se encamina hacia un caos. Un caos que ya se ve con la droga, con la trata de personas, con la ineficiencia del poder judicial. Porque para mí todos los males que aquejan al país, tanto en la corrupción política como todo lo demás, se debe a que el poder judicial no actúa como corresponde. Porque si lo hiciera, la gente se cuidaría un poco más. Entonces yo pienso que los jueces, hay tres clases de jueces. Hay jueces que están, para decirlo de una manera burda, entongados con las situaciones. Hay otros que no sirven para nada. Y hay otros que directamente tienen miedo porque les amenazan a la familia. Y después están algunos que son buenos, pero los otros no lo dejan actuar. ¿Considera que el trabajo de la policía es el correcto? Sí, a mí me parece que sí. No discuto que puede haber policías corruptos o mal acostumbrados a muchas cosas. Pero el problema es el poder judicial. Porque la policía tampoco se quiere arriesgar para atrapar a alguien, arriesga la vida. Después ese alguien al otro día está suelto y terminó afuera. Más rápido que termina de hacer el papeleo a la policía. Pero bueno, hay que ir soportando esto porque no hay otra forma de vivir que soportar. Y uno después va, hace las denuncias y todo queda ahí. Ahora, yo tengo un perro gigante que andaba por acá y ahora está tan asustado que no quieren entrar que ese perro no permite que entre nadie. O sea que si han andado por acá han sido gente del barrio y criaturas, posiblemente chicos. Porque si no, no hacen este espelote. Saben lo que quieren buscar y de qué manera. Así que para mí que son gente que han conocido al perro inclusive.